Muy buenos días, sea bienvenido a nuestra edición AM cuando son las 10 con un minuto de este día jueves 25 de abril, los invito a que me acompañen en los próximos minutos a revisar informaciones en el canal del Senado, en una jornada donde para nuestra región de Valparaíso ya salió el sol, ayer tuvimos una jornada con precipitaciones, hoy se espera máximas de 18 grados, si ponga atención porque se viene una ola de frío para la zona centro-sur de nuestro país, hay buenas temperaturas al menos en los próximos días, también una mala noticia para los conductores porque vuelve a subir las bencinas 97 y 98 octanos, 5,8 pesos por litro para esta jornada, ayer lo decía el ministro de Hacienda Felipe Larraín, esto se debe al ámbito del petróleo internacional y que podría subir al alza en dos semanas más, así que estaremos atentos al precio de las bencinas. Nos vamos a detener en nuestro Twitter para comentarles que en el Senado de Chile usted puede saber toda la información de la jornada porque estamos constantemente retuiteando las actividades de nuestros legisladores y sus reacciones a diversos temas, por ejemplo usted puede revivir algunas comisiones de la jornada de ayer, algunas reacciones de nuestros legisladores a diversos temas, uno de ellos por ejemplo el Senador Quintero es que opina sobre lo que está pasando con la reforma a las ISAPRES, también como vemos lo que fue la jornada de ayer de la Comisión de Medio Ambiente que aprobó tres mociones en pro del cuidado de la naturaleza, puede pinchar el link y ver más información, también el vicepresidente ha tuiteado durante esta jornada sobre los humedales, un proyecto que estaría prontamente para su despacho, el Senado Guido Girardi también opina de lo que fue las últimas sesiones de comisiones y el presidente de nuestra corporación, el Senador Jaime Quintana que se encuentra de gira por Asia, una gira presidencial con el mandatario Sebastián de Piñera, así que vaya a nuestro Twitter para que sepa más información del trabajo legislativo, nos vamos de inmediato a revisar algunos portales de que se está hablando hasta ahora en la mañana, recuerda usted el caso Nido, hoy habría uno formalizado dice cooperativa, lo vemos de inmediato en ese titular, formalizarán a hombre que divulgó imágenes y acosó a mujer, el sujeto de 39 años reconoció su participación en los hechos, la víctima pidió bajar las imágenes del sitio y fue acosada y denostada en varias redes sociales, que es la política que tenía este portal Nido Or, que tiene a varias mujeres con diferentes denuncias en torno a los acosos, también hay casos aquí en la región de Valparaíso y precisamente este caso es de nuestra región, donde está involucrado este hombre de 39 años y será formalizado, es una de las primeras formalizaciones en este caso sobre acoso hacia la mujer, también hay reacciones sobre lo que le estaba hablando de las ISAPRES, esta reforma a las ISAPRES y FONASA, una reforma complementaria de salud y hay información en la tercera, porque la reforma a las ISAPRES podría significar menores ingresos de 70 mil millones a FONASA, ¿esto por qué? Bueno, es lo que ha dicho el ministro Gonzalo Blumen, quien ingresó proyectos de reforma al Congreso en la jornada de ayer y explicó que el gasto corresponde al impacto eventual de migración de 400 mil afiliados a seguros privados, algo que podría generar un movimiento respecto a tantas personas que están en ISAPRES como en FONASA, por los cambios que esto incluye. Todavía no se sabe muy bien los detalles del proyecto, ayer ingresó recién al Congreso Nacional y sin duda va a ser el tema del mes de mayo cuando comience su tramitación. También revisamos rápidamente Radio Bio Bio que nos informa sobre la primera marcha estudiantil para esta jornada de día jueves, es una convocatoria nacional que se va a realizar y cuál es la molestia, bueno la falta de diálogo con el Ministerio de Educación y de Respuesta de las autoridades, la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH y también la ACES de los estudiantes secundarios convocan este llamado a movilización que es nacional, al menos aquí en nuestra región sabemos que está convocada esta marcha para las 11 de la mañana. Son las informaciones de portales informativos que revisamos en Senado Noticias. Nos vamos a materias legislativas, en las últimas salas de sesiones hubo varios proyectos de ley importantes, uno de ellos tiene relación con los estudiantes y también la ingesta de medicamentos, es un proyecto de ley que lo que busca es que los colegios no presionen a medicar a los estudiantes en pos de seguir en ese establecimiento o incluso cancelar su matrícula, se llama más conocida esta ley como la ley Ritali. Hoy en día se sabe que muchos estudiantes tienen que recibir algún tipo de medicamentos o porque se les considera que son hiperactivos o tienen conductas que no son apropiadas a su edad. Es esto lo que quiere regular esta iniciativa legal donde se comenzó su debate tanto en la Comisión de Educación y también en la de Salud para poder evitar este consumo y tratar trastornos de conducta como lo decía yo, la hiperactividad, advertir cómo puede provocar el exceso de este medicamento también en los estudiantes y que en realidad los únicos que pueden poder recetar este tipo de medicamentos son los propios médicos. Así que una situación en que se vive actualmente en los colegios y que hay varias denuncias de los apoderados sobre este caso. Pasemos a escuchar algunas reacciones de lo que fue el debate en la sala. Que la iniciativa viene a cubrir una necesidad que va más allá de los servicios locales sino que es la necesidad de proteger a todos los estudiantes de manera de que no se condicione su permanencia. Creo que no se condice que por el hecho o por un fundamento de querer contribuir a la calma del ambiente escolar se obligue a los menores a tomar cierto tipo de medicamento. 10 con 6 minutos y se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Educación y Cultura del proyecto sobre el ciberacoso escolar o ciberbullying. Conocemos detalles en el siguiente informe. Un proyecto que busca salvar vidas. Así ha sido denominada esta iniciativa surgida a través de una moción parlamentaria y que modifica la ley 20.370 en materia de ciberacoso o ciberbullying en los colegios de Chile. Es que la tasa de suicidio en adolescentes ha aumentado, siendo la segunda causa de muerte en este grupo etario. Y aunque son diversos los motivos que los han llevado a tomar esa decisión, existe especial preocupación por lo que ocurre en las redes sociales. Según la Superintendencia de Educación, la denuncia por este tipo de hechos de acoso han aumentado en un 50% en los últimos años. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación y Cultura del Senado inició la discusión de este proyecto y esta semana aprobaron la idea de legislar. Dice que los establecimientos educacionales deben establecer y promover actividades y medidas reparatorias para la víctima y su familia, para asegurar una exitosa reincorporación a la comunidad educativa, las que pueden incluir apoyo en salud mental, psicológica. Bueno, esto tiene un costo. Porque si no es humo, si no es palabra, entonces aquí esto requiere informe financiero. Yo una de las preocupaciones que tengo es que hacemos recaer en las unidades educativas muchas responsabilidades que en realidad deben estar compartidas, no solo con la familia, sino que también con otros organismos del Estado probablemente. Hay un montón de aspectos que hay que regular, que hay que mirar en detalle y eso puede implicar sobreindicaciones. Pero obviamente el compromiso y la voluntad política transversal de la Comisión es que este proyecto se tramite de manera rápida, pero seria y profunda al mismo tiempo. La iniciativa que busca que el hostigamiento en redes sociales sea incorporado también a los manuales de convivencia en los colegios, que se establezcan responsabilidades a los mismos y medidas de prevención y apoyo a víctimas y victimarios, entre otras cosas, deberá ser visto ahora por la Sala del Senado, mientras se continúa avanzando en las indicaciones que se pretenden incorporar en este trámite. Y en la jornada de ayer en la sala de sesiones se decidió que en la actual ley nacional del cáncer se va a llamar doctor Claudio Mora. Esto a raíz del fallecimiento de este importante doctor a sus 45 años, lamentablemente por un cáncer de páncreas. Él estuvo muy interesado en que este debate se hiciera aquí en el Congreso Nacional, a raíz de su propia enfermedad. Y como estamos viendo en pantalla, esta ley nacional del cáncer se está tramitando aquí en el Senado, está en plena discusión de indicaciones, incluso hubo participación de la ciudadanía a través de una página web, donde esas indicaciones van a ser incluidas en este debate. Pero lo relevante de esto es que tras esta participación, el fallecimiento de este importante médico, se va a denominar así como homenaje la ley. Se va a llamar doctor Claudio Mora para poder homenajearlo tras su participación importante en los grandes cambios que tiene esta iniciativa legal. Él participó incluso, la Comisión de Salud estuvo presente, entregó su opinión hace dos años y cuatro meses atrás de cómo debe surgir este debate, que tiene que existir un plan nacional del cáncer, más profesionales y sobre todo una detección temprana. Así que un sentido homenaje a este doctor Claudio Mora, así se llamará la ley hoy en día. También les quiero contar que hay actividad legislativa, la revisamos con senado.cl para esta jornada, la Comisión de Obras Públicas se va a trasladar a la región del Maule. Lo estamos viendo para este jueves 25, está citada esta instancia legislativa a las 16 horas, con el objetivo de conocer el estado de la licitación pública, estudio, diseño y prebalance de todas estas concesiones que se están realizando en el tramo Talca-Chillán. ¿Cómo está el panorama? Es lo que quiere evaluar la Comisión. Y a esta sesión está invitado el Ministro de Obras Públicas y también el Director General de Concesiones, el Intendente Regional, Alcaldes Parlamentarios de la región. Una sesión que se va a realizar en terreno. Con esta información nos despedimos cuando son las 10 con 11 minutos de esta mañana. Recuerde usted que puede revivir todas las actividades legislativas a través de nuestras redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube, TV Senado de Chile. Que tenga una excelente jornada, siga en el canal del Senado. ¡Suscríbete al canal!